El escalofriante destino de todos los delanteros que en Cruz Azul pusieron por delante de Santi Jiménez. Número 5. Milton Caraglio. Ya con Santi anotando goles en la sub-20 del equipo. Se negaron a darle una oportunidad en el equipo titular y compraron a Caraglio en casi 6 millones de dólares. El resultado no fue lo esperado. 25 goles en más de 70 partidos. Hoy vive muy alejado de lo que fue en el fútbol mexicano. Juega en el fútbol de Venezuela. Incluso anduvo en la Liga de Expansión con los Venados hace poco, pero dejó de ser el delantero que se pensó llegaría a ser el goleador de la máquina. Número 4. Brian Angulo. Nos lo vendieron como que era un monstruo del área. Goleador nato que iba a destrozar a la Liga MX. Pero solo le vimos unos cuantos chispazos y fue todo. Probó suerte con Cholos y tampoco. Después de jugar en un grande de México, se vio que no podía con el paquete y regresó a su país para jugar con el MLEG, lo que se veía como un delantero de época. Terminó en decepción. Número 3. Gonzalo Carneiro. Justo por esa idea de que Santi era muy joven todavía, Cruz Azul se trajo a Carneiro. Que supuestamente, para competir con Santi, desde el inicio se vio que el bebote era mucho, pero mucho mejor. Después de la salida de Santiago, Gonzalo se quedó con la titularidad y lo mismo que con Brian Angulo. Solo algunos chispazos llegó a dar. Tuvo que volver al fútbol de Uruguay para jugar con el club nacional. Pero insistimos, una vez que llegas a un equipo así de importante como Cruz Azul, volver por no haber triunfado es un fracaso total. Número 2. Michael Estrada. Otro caso como el de Carneiro lo trajeron para que fuera al titular por encima de Santiago. Yo no entiendo por qué no confiaban en el bebote. Aunque hay que decirlo, gambeteros, en el caso de Estrada, más bien llegó cuando ya Cruz Azul negociaba la salida de Jiménez. Aún así, en caso de no salir del equipo, Estrada llegó como el delantero estelar de la máquina. Y todo para nada. No es mal jugador, la verdad. Ahora anda probando suerte en el fútbol de Bulgaria. Una liga que es prácticamente desconocida en todo el mundo. Número 1. Iván Morales. Otro que pusieron por delante de Santiago y nadie entiende por qué. Santiago ya era el goleador de la Sub-20. ¿Cómo rayos vas a bloquear a tu gran promesa? El resultado sigue siendo un problema para Cruz Azul. No se pueden deshacer del chileno. Sigue cobrando un sueldazo. No juega con el primer equipo y no lo pueden acomodar por ningún lado. Un desastre total esta contratación. Teniendo a Santiago ahí, de verdad no entiendo cómo se atreviaron a contratar a Iván Morales. En Cruz Azul no le daban las oportunidades que necesitaba. A pesar de que en la Sub-20 se cansaba de anotar goles. Salían con el mismo cuento de siempre. Todavía está muy joven para debutarlo en primera división. Se cansaron de traer delanteros que nomás no le daban resultados a Cruz Azul. Y justo cuando el entrenador Diego Aguirre le dio la titularidad, Santi mostró que era un goleador nato y se fue a Europa. A ver si ya nos dejamos de esos cuentos que dicen que están muy chavos para hacerlos jugar en primera división porque Santi les cerró la boca.